Hoy en nuestra sección de orientación vocacional nos acompaña en el estudio el maestro Filiberto Cipriano, director de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Con él hablaremos de la oferta educativa de esta Escuela Superior de Economía. Un placer saludarlo, maestro. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Es muy ad hoc hablar de economía cuando hoy precisamente se anunció el premio Nobel en esta materia, en esta disciplina tan importante para el mundo. Claro, buenos días, Omar. Buenos días, muchísimas gracias. Pues díganos, ¿desde qué perspectiva aborda una institución tan importante, tan trascendente para el país como es el Politécnico Nacional? Esta economía, esta carrera, esta área. Esta carrera. Miren, primero, déjame decirle que efectivamente la licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional ha cobrado mucha importancia. En mayo de este año, el 8 de mayo, cumplimos 65 años en formar profesionales de la ciencia económica. Y lo que también les quiero comentar es que esta es una carrera Nobel y noble. Prueba de ello, bueno, pues el premio Nobel que anuncian hoy. El día de hoy es de la perspectiva de la economía conductual. Pati, la economía conductual, bueno, es la que relaciona la ciencia económica y la psicología. Algunos le llaman la neuroeconomía. Muy importante. Trata, desde luego, es una perspectiva de la conducta del consumidor, dice, acerca de su comportamiento a través de las emociones. ¿Esta economía conductual ustedes la ofrecen en algún modo, en alguna materia? Claro, claro que sí. Sobre todo en la teoría económica. Damos las diversas perspectivas de la ciencia económica. Los últimos premios Nobel de Economía están en las corrientes de la... Le llaman el neoinstitucionalismo económico y la economía conductual. Y esto los damos en diferentes cursos ahí. Es una formación teórica para los alumnos, pero también basado en hechos empíricos que vive la sociedad. Ha tenido un auge importante el estudio de la economía, ¿no, maestro? Sí, claro. Miren, es importante el estudio. Como todos los profesionales en la Escuela Superior de Economía, ofrecemos la carrera en nueve semestres, cuatro años y medio. Desde luego, es una de las escuelas que mayor matrícula presenta en el país. ¿Hombres y mujeres, por igual? Hombres y mujeres. Tenemos 50 y 50 en el nivel de la matrícula en las escuelas en la Escuela Superior de Economía. Ahora, sabemos que el Instituto Politécnico Nacional, precisamente en Economía, es una de las instituciones más reconocidas, ¿no? Claro. Dentro del área económico-administrativas, el Politécnico en esta área tiene turismo, administración, contaduría pública, relaciones comerciales, y ahí estamos nosotros formando una sola carrera en el licenciado en Economía. El licenciado en Economía se forma en nueve semestres, como les decía, y concluye con algunas preespecialidades, como finanzas, economía del transporte, desarrollo regional, entre otras. Y desde luego, aquí los preparamos para el sector público, para el sector privado. Pueden desempeñarse en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Economía, en el Banco de México, también en organismos internacionales, como la CEPAL, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Pero también los formamos para la investigación y la docencia. Y creemos que nuestros economistas sí son competitivos. Prueba de ello que contamos con la acreditación del Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica. Es un organismo externo que acredita nuestro plan de estudios. Y aquí quiere decir que nuestro plan de estudios sí cuenta con los estándares mínimos de calidad y podemos ser competitivos con otros egresados de universidades privadas. Y hay que decirle, maestro, que la economía está presente en todo. Absolutamente en todo. O que no está presente con la economía, que no está interrelacionado con la economía. Claro, nuestros ingenieros en todas las escuelas de ingeniería del área médico-biológica llevan por lo menos una materia que tiene que ver mucho con la ciencia económica. ¿Cómo están sus planes de estudio respecto a oportunidades de que los estudiantes estudien en el extranjero o también el intercambio internacional? Claro, tenemos un programa en el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Economía lo aprovecha. Un programa de movilidad académica, de intercambio académico. Nuestros alumnos, a partir del séptimo semestre, se van a otras universidades extranjeras, a España, a Colombia, a Estados Unidos, a Perú. Se van por un semestre en este intercambio con apoyo con una beca para su estabilidad, su estancia y regresan a nuestra escuela para concluir sus estudios. Estamos impulsando este intercambio porque, bueno, pues además se les exigen a nuestros alumnos la formación en idiomas. Maestro, y volviendo al asunto del Premio Nobel de Economía, porque sí está muy interesante y estoy aquí revisando algunos puntos con respecto de por qué se lo otorgaron. Dice, el galardornado ha explorado cómo una limitada racionalidad las preferencias sociales y la falta de autocontrol afectan tanto a las decisiones individuales y los resultados del mercado. Volviendo al asunto del comportamiento, con los estudios también que han hecho mucho de la neurociencia, todo el consumo tiene una explicación cerebral, ¿no? Claro. Fíjense, curiosamente, los últimos premios Nobel, bueno, lo de la economía conductual, no son economistas algunos, son psicólogos y que después estudian la rama de la ciencia económica. Y, desde luego, la economía conductual parte de una crítica a la tradición neoclásica. ¿Cuál es la tradición neoclásica? De aquel de que el comportamiento de los mercados es perfecto, de que, bueno, pues hay fallas en el mercado por intervención del Estado o algún otro agente económico. Aquí, los últimos premios Nobel de la economía conductual, ellos dicen, bueno, pues que parte del comportamiento se centra básicamente en las emociones, en los valores también. Efectivamente, como decías, dice, bueno, pues la economía está presente en todas, en las amas de casa. Bueno, aquí se critica fundamentalmente es que los agentes económicos no planifican, no corren un modelo econométrico para tomar sus decisiones. Dicen, no, 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 dice, los consumidores parten básicamente, dice, de su... toman decisiones de acuerdo a las emociones, de acuerdo a sus valores, desde luego, consideran su presupuesto, ¿no?, para tomar estas decisiones racionales, como le llaman. Y eso, me imagino, tiene un impacto a nivel, pues a nivel global, a nivel país y en los entornos internacionales, ¿no? Así es, sí, claro que esta perspectiva de la economía conductual también sirve para la toma de decisiones en las políticas públicas, ¿no?, sobre todo. Por ejemplo, ahora, presentaron el 8 de septiembre al Congreso el presupuesto de egreso de la Federación, pero con los eventos del sismo del 7 y del 19, bueno, pues yo creo que el Congreso tendrá que revisar la reasignación del presupuesto. Ahí tiene los asesores, yo supongo que deben ser economistas, para ver de qué manera se puede asignar los recursos y dar la prioridad al recurso asignado. Precisamente por todos estos cambios, desde el contexto internacional, las nuevas formas de ver la economía, ¿cada cuándo el Politécnico hace los ajustes en sus planes de estudio para poder, precisamente, ofrecerles la vanguardia de la economía a los estudiantes? Sí, miren, la NUI, la Sociedad Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, sí nos obliga a que tengamos que revisar de manera permanente nuestros planes de estudios. Y en la Escuela Superior de Economía llevamos cerca de 8 o 9 planes de estudios. Entonces, desde luego, cada 5 años tenemos que revisar para, y cada año o cada semestre las academias se reúnen para estar revisando de manera permanente los contenidos y la bibliografía, porque, bueno, pues la economía cambia de manera rápida, los fenómenos económicos nos presentan nuevos retos, entonces habría que adecuarlos de manera rápida. También el CONACE, el Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, sí nos obliga, por ejemplo, el próximo año, nuestro plan de estudios es sujeto de revisión para su reacreditación. En octubre del próximo año tenemos el compromiso de reacreditar la carrera. Y estamos trabajando con las observaciones de manera permanente, ¿no? Que hay que incrementar el trabajo de investigación, fortalecer la formación y actualización de los docentes para elevar la competitividad de nuestros alumnos en el campo profesional. Pues ahí está la opción, la opción importante de la licenciatura de Economía y sobre todo poder tener esta formación dentro de una gran institución como es el Politécnico Nacional. Sabemos de economistas muy reconocidos. Claro, pues ahí egresó un presidente de la República, doctor Ernesto Zellín. Así es, así es. ¿Cuándo comienzan las inscripciones? ¿En qué etapa estamos? Nosotros estamos en la etapa, desde luego, la próxima convocatoria es en el 2018, sale como en el mes de febrero. Hay un proceso, hay una expo profesiográfica en donde se expone nuestra oferta educativa junto con las 60 carreras, más de 60 carreras que existen en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí es en el campus profesional de Adolfo López Mateos, ahí se presenta la expo profesiográfica en los primeros días de febrero. Ahí vamos a estar y desde luego hay un examen de admisión, que es una decisión de acuerdo a la normatividad. Bueno, pues ofrecemos regularmente 1.100 espacios en la Escuela Superior de Economía. ¿Cuál es la matrícula actualmente? Actualmente tenemos 3.100 alumnos, incluyendo la de posgrado. Aquí habría que aclarar que tenemos también nuestra maestría y doctorado en Ciencias Económicas y una especialidad en Administración de Riesgos Financieros. Todos estos tres posgrados están en el Padrón Nacional de Calidad del CONACYT. Nuestros alumnos tienen beca del CONACYT. Entonces, la licenciatura y los posgrados tienen la acreditación, la certificación de que son de calidad. Y los esperamos. Claro, tenemos dos ingresos, cerca de 500 alumnos ingresan en agosto y otros 500 en enero de cada año. Pues excelente, maestro. Y ahí está la opción para muchos jóvenes que quieran estudiar una carrera, pues está la de Economía. Y qué buena noticia eso de que 50 y 50 hombres y mujeres, ¿no? Sí, claro. Ha llegado en años en que la matrícula de mujeres aumenta. Pues, excelente noticia. Y tiene mayor liderazgo. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro.